¡Suscríbete al canal! Mi mejor amiga me quitó a mi abuelo, a mi papá y a mis hermanos. Señorita Pamela, ayúdeme por favor. Este pleito de domésticas está de Apaga la vela y huye. Y fíjense cuánta maldad hay en Ilse e Ivonne que dejaron a Mimi sin hijos, sin papás, sin abuelos porque son bien putas. Y aquí en la zona rosa, en Polanco, en la Ciudad de México las conocen como las más pirujas y no perdonan nada. Perdonen y disculpen pero ando grabando Maricona de Barrio que bien padre así la voy a vender a todo lo que da. No la voy a subir a YouTube nomás de adrede, que las malcogidas se queden ahí. Y pues me hablaron para resolver este comadres en desmadres. ¡Ay no es cierto! ¡Ay mi teléfono! ¡Agárralo puñetón! ¡Ay hermanas! Es que a la puñetona... ¡Ay no hombre no! ¡Qué feo caso! Pero vamos con la afectada que es Mimi que nos va a contar su historia de este pleito de domésticas. ¡Vamos! Y bien pues ya estamos aquí con Ilse. Ilse cuéntanos qué fue lo que pasó. Supe que andas bien emputada y bien encabronada porque tus mejores amigas, una se quedó con tu abuelito porque ellas vienen de familia bien y tienen las mil lanas y la otra puñetona le quitó al papá. Dime qué fue lo que pasó. Mira Pamela lo que pasa es que mis amigas son las más putas que te puedas imaginar. Una se quedó con mi papá, otra con mi marido y otra con mis hermanos. ¿Es en serio esto? En serio. ¿Pero por qué? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué te rodeas de gente tan piruca? Supe que están bien culonas, supe que están bien culonas y que... Como están bien culonas se quieren quedar con todos. Y supe que entraban a tu casa y que le decían a tu mamá que señora venemos a buscar a su hija y así empare porque ellas tenían planeado hacer un grupo, ¿cómo se iban a llamar? Las Flans. Las Flans, sí. Por eso este caso de pleito de domésticas es Ilse, Ivonne y Mimi. Y aquí estamos con Mimi, ¿verdad? Que sí, que está bien emputada. Pero dime qué piensas hacer tú para resolver esta situación porque... Es que ya no hay manera de resolverlo. Yo quiero agarrarlas a vergasos porque se pasaron de lista, se abusaron de mi confianza, se quedaron con toda mi familia y pues no se puede quedar así. Supe que tú te querías quedar con también... Es que también ella es bien mamona y no vale verga. Supe que te querías quedar con la feria de tu... O sea, con la herencia de tu abuelito. Claro, y ahora ya se la quiere ya. Y la masculona, que la masculona es la que anda con tu abuelito, ¿verdad que sí? Exacto. Y la otra con el papá y a ti te dejaron en la calle por puñetona. Exacto. Y ahora yo no tengo ni qué comer. A lo mejor no es el lugar, pero es el momento. ¿Tú serías capaz de que si yo te las traigo, enfrentarlas y agarrártelas a vergasos? Claro, sí. ¿Por qué no? Bueno, me esperas de aquí y ahorita voy a entrevistar a Ivonne y a Ilse. Tú eres Mimi, ¿verdad que sí? Claro. Ok, voy a entrar. Es que me confundo con esto porque supe que te habías enamorado de un fan. Fue la canción que grabaron primero, ¿verdad que sí? Exacto. Estaban grabando un disco que se llamó Me enamoro de un fan, Alma Gemela y ¿cuál es la otra? La de 20 millas. Ya tenían el disco grabado porque iban a ser el grupo de Flans, pero las otras putonas, venenosas, putonas, culeras, o sea, así, nada más de adrede le quitaron y son bien cínicas, son bien cínicas y les vale madre decir si me quedé con el viequito, no me importa si me quedé con el abuelito, nada más de adrede y mi mejor amiga. Mis mejores amigas son bien putas, señorita Pamela, ayúdenme por favor en pleito de domésticas. Vamos, vamos a entrevistar a estas dos pinches pirujas arrabaleras de a centavo que les vale verga todo porque mi amiga, ¿cómo dices que te llamas? Mimi. Mimi está bien emputada y les quiere partir su madre, pero cuando yo las traiga, cuando estén discutiendo nada más de adrede, tú diles no, pues es que yo les quería pedir perdón si ya quieren andar con mi papá y con mi abuelo, no me importa. Y de repente te las deschongas. Bolsazos. Bolsazos y demás, ¿sí? Yo como quiera yo te cuido ahorita el, pones por aquí el celular, aquí escondido en las macetas. Ok, vamos con ellas para entrevistarlas porque supe que andan de compras y las vamos a esperar ahí fuera del centro comercial, vamos. Aquí están, aquí están a las hijas de su pinche madre, pinches viejas pirujas. Muchachas, vengan para acá porque quiero hablar con ustedes, pinches perras pirujas, valeverguistas. Supe, ¿cómo que por qué, culera? Pinche mierda de perro mojón duro. Manocha, huanga. ¿Qué te dijeron? Véjense para acá porque no, después van a empezar a decirnos cosas que estamos grabando aquí. Véjense para acá. ¿Por qué chingados andan de putas? Y según ustedes respetan mucho la amistad de su amiga, tú eres, ella es Ivonne y Ilse. Supuestamente Mimi, acabo de entrevistar, le dice que ustedes no valen verga, que tú te quedaste con su abuelito y tú con su papá. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Pues nada, pues es que ella me lo presentó y pues yo asumí que quería que yo fuera su madrastra. Y pues así nada más de adelante. Pues no andes asumiéndote nada, lo que te estás asumiendo es la verga de su papá, culera. Es lo que te estás asumiendo. Pues sí, pues sí, la verdad es que sí. Y lo volvería a hacer. Qué cínica y qué valeverguista eres, en serio, en serio, qué mierda y ojete eres. Yo necesito a alguien que me patrocine, que me compre mis cositas y pues ella fue la que me presentó a su papá. ¿Y tú también qué mierda? ¿Y qué pasó con el grupo? ¿No que iban a hacer las flans? Pues en eso estamos, pero... Está mal, miquita, ¿por qué? Porque Ilse ya no quiere saber nada de ustedes. Sí, es Ilse, ¿verdad que sí? Es Ivonne. ¿Quién? Mimi. Mimi, perdón, es que te confundo con eso de que también tienen el mismo culo. Mimi ya no quiere saber nada de ti. ¿Por qué chingado le quitaste al abuelito? No, estás viendo que ya lo das, ya van como tres veces que lo avientas al hospital, culera. Porque necesitaba un sugar, el sugar y él pues, él me hizo, él me hizo, necesitaba un sugar y pues aquí vale verga la amistad. Pero pues tráinola, tráinola, ¿a dónde está? Yo la tengo allá esperándola y dijo que... Ella se acusó y no te dijo la verdad, que te diga ella lo que ha hecho. ¿Qué ha hecho? A ver, di, di, por eso estamos aquí en Comadres en Desmadres, en pleito de domésticas, perdón. Ilse también, también se ha acostado con hermanos míos, con familiares míos, es una cara de pinche mustia. Ay, ¿tú serías capaz? Ay, sí, es cierto, mira, la mera verdad, yo estoy de parte de ustedes. Dijo que le sacáramos todo el dinero y que nos lo repartiéramos y como no le tocó nada. Yo estoy de parte de ustedes y supe que ella también se acuesta con todos, con hermanos tuyos y que se anda acosando con primos tuyos. Y también a mi novio, a Ernesto, también le anda mamando. Es bien igualada, a Ernesto se la chupó varias veces en mi presencia, nada más te aviso. No es por meter cizaña, hermano. ¿A mi novio? Ernesto, al chacal, al que está, ay, perdón, el que está todo bien rico. Que tiene la verga bien gruesa. Ese, es el mismo, ¿cómo vamos a saber? Porque ella. Ay, eso jamás lo voy a permitir. Miren, hermanas, mi novio, ¿con quién ando aquí en la Ciudad de México? Ernesto. Ernesto, ¿con quién es mi novio aquí en México? Ernesto. Y va a salir en mi video del baile, la reina de las perras. Pero resulta ese ser, pero pues ustedes no lucen así como muy perrucas, modelen a la cámara, a ver si siento que muy buchonas. No, yo, puro gimnasio, puro gimnasio. Puros tacos, puros tacos. Por eso tengo al papá. Por eso tengo al sugar, al abuelo de la otra igualada sinvergüenza, que se cogió a toda mi familia y ahorita pues yo con el abuelo. Nomás de adrede. Andaba de adrede. O sea, nomás de adrede, son bien putas, pero, este, fíjense, ¿pa' qué nos hacemos pendejas? Y la mera verdad, existimos, existimos las perrujas que no tenemos escrúpulos, que somos bien perras y que nos vale verga todo el pinche pedo. Eh, ¿tú serías capaz de ir a enfrentar a Ilse? A Mimí, ¿verdad que sí? A Mimí. ¿Tú serías capaz, Ivón? Mimí. Vamos, vamos, ¿dónde está? Pero quiero que lleguen y le peguen bien feo, nomás de adrede que se la, pero no se ríen, porque después la gente piensa que es autuado y que no somos de adeveras. Déjame, te meto un putazo, porque después, o te agarro una chiche, porque, no, porque es que después dicen que somos de mentiritas, que no estamos aquí. Dicen que somos de mentiritas, y no es cierto. Sí, somos, agárrame tú si quieres. Son de adeveras, somos de adeveras, hermanas. Bueno, pues vamos, vamos con Mimí, porque está bien emputada. Vamos. Vamos. Vénganse, hermanas. Aquí están, no que muy vergas, a ver si es cierto. No, ¿tú qué andas? Espérense, 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 espérate, 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 espérate. Ay, me pegaste en los huevos, puñetona, espérate, a ver, espérense en a la verga. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le tienes que decir tú a ella? Pues que son unas abusivas, unas putas y unas encajosas. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Puta? Puta eres más puta, fue el plan desde el principio. Ah, no, y ellas se quedan con los terrenos y con toda la herencia. Porque dicen ellas que tú también eres bien putita, amiguita, porque te metiste con todos los hermanos de ella y que... Ah, y aparte te cogiste también a Ernesto. Sí, también a Ernesto me lo cogí. ¡Pártale su madre! La vamos a matar ahorita. Esto es pleito de domésticas. Vámonos, córrele. Ay, córrele. ¡Ah! 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 Gracias. Gracias.